que era la de Pfizer, por ejemplo, la de Moderna, que tiene poder de inflamar el músculo del corazón. Y eso se llama una miocarditis. Eso le estuvo pagando mucho a la guardia. Y no crees que eso no... Entonces eso es una gonorrhea. Uno aplicase una vacuna y ni siquiera saben todos los efectos que puede generar. Porque nos estás diciendo que todavía siguen investigando qué efectos da y uno aplicándose esa situación. Todavía. Yo nunca me apliqué esa inyección. Yo también lo hacía. Yo nunca me apliqué eso. Nosotros nunca me aplicaron. Y ustedes no son los únicos. Hay muchas personas que no se han querido vacunar. Como hay muchas personas que hasta la misma vacuna los ha ayudado a curarse de otros síntomas. También. También existe esa posibilidad de que esas defensas que se aumentaron por esa vacuna le ayudó para otras cosas que venía experimentando. Es como la deriva. Entonces, mire. ¿Qué pasó con COVID? Que esa gran mortalidad de esa enfermedad porque estamos hablando de muchos muertos. De millones. De millones de muertos. Hizo acelerar la investigación. Y entonces, para tratar de evitar más muertos, sacaron eso al mercado. Pero ahí hay claridad. Estábamos ante una vacuna en investigación que más adelante se empezaron a ver otros efectos. La cosa es que están obligando a ponerse eso. Exactamente. Bueno. Es verdad. Digamos, en algunos países fue obligatoria la vacunación. ¿Acá también? No. Sí. Ustedes no eran, pues. Pero es que yo hice la jugada siniestra. Nosotros hicimos una jugada muy siniestra. Realmente no vamos a decir nada de eso. Pero literalmente a mí, una vez, literalmente me cuidaron y me quedaron obligada. ¿Sabes qué? Yo fui a un centro comercial para viajar, era obligatorio. Yo fui a viajar, obligatorio. ¿Y para entrar a un centro comercial? Yo fui a un centro comercial a comprar una hamburguesa. Y me dijeron, ¿tienen la vacuna? Y yo, ¿cómo así? ¿Para comprar una hamburguesa? En un momento me pidieron eso. No, de acuerdo. Es decir, no fue obligatoria por parte del Estado para todo el mundo, pero en la práctica se convirtió en obligatoria para trabajar en algunas partes. Es que les tocaba a empresas. Para acceder a ciertos sitios, para viajar, todavía es obligatorio en algunos países. Eso se ha ido desmontando. Pero es real, es real que el mundo se vio enfrentado a esa situación y unos la resolvieron de una manera y otros la resolvieron de otra manera. Y no solamente digamos eso, no solamente digamos, jodió, lo del COVID, no solamente digamos jodió con lo de la vacuna y todo eso, sino que también literalmente también alteraba a las personas, les causaba como un pánico escénico. Hay mucha gente que ya me lo escuchaba, que hablaba de eso y esa gente literalmente le daba mucho nervio y yo solamente cuando me tocaba. Doctor, ¿usted la puso? Yo me la puse. Yo me he puesto tres dos y yo no me he puesto las otras dos. Pero también fue, ¿fue por decisión propia o fue por trabajar en un hospital? No, fue por decisión propia porque yo ya no trabajo en un hospital. Obvio. Pero si estuviera trabajando en un hospital me lo hubiera tenido que... Igual también, o sea, digamos, si eso le da a un cucho, tiene más probabilidad de... Ah, ya me está teniendo cucho. Pero es que si vos sos doctor es por favor. Sabio, sabio. Vos sos un doctor y ya estás tiki, ¿me entiendes? Sí, ya tengo. Claro, ya está en varios... ¿Qué? ¿Puedes ir en el séptimo piso ya? Ya no, por ahí, ¿qué decir? Bueno, el caso es que tú me imagino que sabías los contras pero sabías que te convenía más que no te diera. Eso es muy importante. Uno pone en una balanza, me la pongo y me puede dar COVID y con la edad que ya tengo me puedo ir para el otro lado. Exacto. O no me la pongo y espero a ver qué pasa. Uno juega con esa balanza. Eso se llama evaluar el riesgo. Hay riesgos y hay beneficios que uno se juega en toda la vida. Usted cogió una moto ahora y usted esperaba beneficios. Pasar bacano y todo eso. Pero terminó caído. Hay riesgos y hay beneficios en toda decisión en la vida. En cualquier decisión que uno tome en la vida. Yo tomé la mejor decisión Sí, es que yo analicé eso. Yo no sufro de asma, yo no tengo ninguna enfermedad. A mí que me pegue esa vuelta y yo la resisto. A mí lo que realmente... A mí me dio. A mí me dio. A mí eso me tiró a la cama un tiempo pero la resistí. La otra vez que yo vine aquí la primera vez tú me contaste ese episodio que creías que te había dado Coro y Jan porque eso fue recién terminada la partida. Eso, eso. Pero pues digamos la resistí. Yo prefiero no haberme puesto eso. Pero no vamos a decir nada porque la vuelta... Se respetan todas las decisiones. Se respetan las decisiones. Es un necesario individual. A mí lo que realmente me ofendía era cuando veía que se lo obligaban a aplicarse a los niños. Por lo menos yo me aplicaba y me decían usted es un estúpido usted es un imbécil. Es que siempre va a dar la mierda. ¿Cómo va a dar su salud así? Yo, bueno probablemente igual también en mi vida. Es por lo que están hablando vos. Yo voy a ver el que dice Antón, yo no me la apliqué y resulta que cuando yo no me la apliqué a mí se me huele olfato. Se me huele olfato y el sabor, el gusto. Compraron las mejores comidas en mi casa. Y yo sí la comí. Yo sabía que la comida no me salió mejor. Yo creo que a mí sí me dio eso. Claro, de máscara. Pero, o sea, no era como le decían a uno que... Yo decía que no era como tan fuerte que le daba a uno que lo tenía en la cama. O sea, a mí solamente me quitó el olfato y el gusto. Las personas jóvenes pudieron haber vivido COVID y ni siquiera se vieron. Claro. Lo sospecharon. Bueno, eso es... Indica que su sistema de defensas está muy bien. Otras personas jóvenes murieron. Bebés murieron. Sí. Muchas causas, volvemos a lo mismo, muchas causas que se juntan en una misma persona hace que a uno les dé y a otro no les dé. Y que a uno les dé muy grave y se vayan y a otro les da muy grave y lograron salir y a otro les dio muy leve. Bueno, vamos a intentar abarcar temas más rápidos. No, pero... Sí, sí. Vamos a pasar del COVID. Vamos a parar de... Sí. ¡Gracias!